Buenas noches. Hoy 14 de mayo del 2013, les contaré una historia que por pequeña que sea, se inició aquel 14 de mayo de 1943. Nací entonces en la ciudad de La Habana una niña a la que le pusieron por nombre Tania Justina León y Ferran. ¿Cuál era el ambiente que rodeaba aquel nacimiento? Bueno, pues debo decir que yo no estaba en ese momento, pues yo aparecí cuatro años después, pero aseguro y tengo la certeza de que era el mismo ambiente que existía a mi llegada. ¿Y quiénes eran los que nos acompañaban en ese instante? Comienzo por antigüedad. Ahí estaba una abuela que por su descendencia nos ubicaba en la lejana África, pues ella era descendiente directa de aquellos escarabos que trajeron para Cuba para trabajar la tierra, o en los ingenios azucareros, o de domésticas para los hacendados, ese era nuestra abuela Tela. Estaba un español venido de Asturias, al que tan cariñosamente le llamábamos el gallego, y que era también nuestro abuelo de crianza y por derecho propio, el abuelo Marcelino Arango y Alonso, el cual trabajaba en la Cámara de Representantes, o sea, el Capitolio de La Habana. También estaba la mulata mezcla de blanco y mestizo llamada Rosa Julia de los Mederos. Era una mulata muy adelantada, que no entendía de juegos cuando de estudio se trataba, pues nos puso al cumplir cuatro años a estudiar música, y yo a esa edad aún no sabía leer, no sé Tania, pues nunca se lo he preguntado, y me imagino que tal vez que no se acuerde. Pero aquella mulata era un diamante, era nuestra otra abuela, que por parte de padre sería quien nos criaría junto al gallego asturiano. También había un chino, del cual no puedo mostrarle posteriormente la foto, ya que le mostraré fotos de todos ellos, pues no tengo ninguna aquí conmigo. Pero qué decir de aquel hombre, les digo que era de oro, que era padrino, que era nuestro abuelo León, que es de donde salió nuestro apellido, y que siempre estuvo al tanto de nuestros intereses. Como es lógico, Tania y yo llegamos al mundo por orden expresa de la inigualable pareja que formaron nuestra madre, Dora Ferrán, y nuestro padre, Oscar León. Y un día como hoy, llegó Tania para orgullo de la familia. Y no saqué en cuenta, nada más que hace unos cuantos años. No quieran averiguar tanto que la edad de las mujeres no se dice. Y para que el día de hoy quede como un recuerdo precedero, pensé que la mejor forma de hacerlo era con la recopilación de fotos, videos, y de la música que a modo de recitar le dedico a ella, a mi hermana, y de diferentes momentos de la historia de nuestra familia, en la que están presentes sus hermanos, sus sobrinos, los hijos de sus sobrinos, todos nosotros que son inéditos. Pero aunque no estemos presentes un día como el de hoy, 14 de mayo del 2013, junto a ella en este aniversario, lo estamos en nuestros corazones. Estaremos presentes este día a través de estos videos donde aparecen diferentes momentos, algunos conocidos por ella por haberlos vivido y otros que son inéditos. Sé que ahí en la fiesta, porque seguro que habrá una fiesta, estará el espíritu de todos aquellos familiares que ya se han ido y también estará el pensamiento de los que aún estamos, los cuales te felicitamos por este tu cumpleaños. Y paso de inmediato a presentar a los miembros de nuestra familia. Esta era nuestra abuela Tela. Esto fue durante una visita que Tania le hizo hace ya algunos años, después de haber estado como 12 años fuera de Cuba. Esta otra que está acá, es nuestra abuela Rosa Julia, la mulata de la cual me refería. Tania y aquí se ve a mi padre cuando aún era un pequeño niño. Aquí tenemos al gallego asturiano, el señor Marcelino Arango y Alonso, el cual para dormir, me recuerdo que me cantaba siempre una canción que hoy yo toco al piano que se llamaba, o que se llama, Una noche en la era del trigo. Marcelino, el gran abuelo español. Aquí tenemos a nuestro padre, Oscar León Mederos, nuestro padre, el cual trabajaba para la construcción y era un instalador industrial. Qué padre aquel es nuestro. Aquí está nuestra madre. Miren qué bien luce ella. Con qué joven se le ve. Aquí estaba en una charla muy amena, conversando y hay que ver que ella siempre tuvo mucha fuerza y tiene mucha fuerza de carácter. Y de ahí, de todo ese grupo, salieron estos que están aquí. Y esta foto, yo diría que fue una de las primeras fotos que nosotros nos tiramos. Aquí mi hermana Tania está vestida de española. Mirenla. Es toda una española y yo soy un sultán. ¿Qué les parece? Estoy como acabado de llegar de la India. Y aquí, esta es más una foto de los años, diría yo, principios de los 60. Aquí estamos en la playa de Varadero. Yo diría que cuando tiramos esta foto, nosotros aún no conocíamos la foto de color. Sí, señor. Bueno, no estoy seguro si eran los 60 o los 50. Pero bueno, sé que fue hace mucho tiempo. Y esa misma pareja de hermanos, ya aquí, a todo color, nos las encontramos. Esta fue una foto que nos tiramos mi hermana y yo en Montreal, Canadá, en el año 1997. Bueno, a partir de ahora, daré paso a los videos para entonces presentar a mis hijos, los cuales forman parte de la descendencia de la familia León Ferrán. Gracias, perdón,uls Archivia. Gracias, perdón. Gracias, perdón, Tiago. Gracias, perdón. Ya partners, agradez, congressional,ipera,23, Ottawa, le ¡Suscríbete! 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 ... 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!